El Evangelio de San Mateo Estamos hoy en un nuevo domingo. Ya los domingos del año van agotándose. Vamos terminando. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 14 a 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo, de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno. Señor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénsenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo que esta parábola no necesita mucha aclaración. Es simplemente la vida de cada uno de nosotros con los bienes que Dios nos ha dado y luego nuestra respuesta ante Dios. ¿Y qué pide el Señor? Primero que todo, no ser ni temerosos, mucho menos perezosos. Por eso Él no alaba a aquel siervo perezoso que va y entierra el talento, es decir, la moneda valiosa, y no la arriesga, porque seguramente trabajándola podrá perder o podrá ganar un poco más, pero se va a fatigar. Mejor la entierra y la entrega igualita. Pues el Señor quiere que fructifiquemos. El Señor quiere que demos frutos. Y frutos que siempre permanezcan. ¿Y cuáles son esos frutos? Son los frutos del amor. Son los frutos de la fe. Son los frutos de la esperanza, de las virtudes teologales. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que seamos realmente fieles, trabajadores y administradores de los bienes de Dios en el mundo. Qué bueno que nosotros recordemos, quiero rendir para Dios. Yo quiero que mi vida, toda, lo que haga, lo que diga, lo que produzca, sea para gloria del Señor, esté siempre para el servicio del Señor. Señor, que esta semana que comenzamos, vayamos con alegría a nuestro trabajo. Mal o bien remunerado, o nada remunerado, no importa. Es un trabajo para el bien de los demás, para el progreso del mundo, y sobre todo para alabarte por tanto bien que nos has dado. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.